Vamos a continuar la lección que empezamos la semana pasada que estábamos hablando de cómo encontrar el mejor movimiento en cinco pasos y dijimos que estos cinco pasos pues iban a ser la profilaxis, movimientos forzados, valorar la posición, ejecución hacer un plan y ejecución del plan el primer día hablamos de la profilaxis, la importancia que tiene, recuerdas que dijimos que lo primero que tenemos que hacer cuando nos toca jugar es analizar el movimiento del rival y ver qué intenciones tiene y una vez hemos hecho eso ya sí que decidimos que jugar pero lo primero de todo si incorporamos el pensamiento profiláctico a nuestro ajedrez vamos a mejorar muchísimo y yo el primero que me cuesta porque muchas veces nos centramos en nuestros planes y apenas gastamos tiempo en digamos que tenemos que gestionar nuestro tiempo de pensar y hay que dedicárselo también a la profilaxis y bueno eso quien lo quiera ver hicimos la semana pasada una lección de profilaxis y súper importante lo voy a repetir en cada lección y ahora vamos a pasar los movimientos forzados una vez nos toca jugar pues tenemos un montón de movimientos disponibles ¿no? y que jugamos ¿no? una máquina digamos un módulo podría coger todos los movimientos que tenemos y calcularlos todos pero nosotros como seres humanos pues tenemos que elegir ¿no? y dar prioridad a unos movimientos concretos y como seres humanos pues tenemos este truquito de los movimientos forzados ¿vale? ¿sabes cuáles son? pues tienes... hakes, capturas y amenazas estás cansada ¿no? de hacer táctica con estos movimientos desconozco los movimientos forzados bueno pues realmente lo de los movimientos forzados sirve para lo que te digo ¿no? para como humanos para seleccionar las jugadas más importantes y tenemos que aprender en cualquier posición a tenerlos controlados y ahora vamos a poner el tablero una pregunta ¿cómo se pone aquí la exclamación? para poner el comando aquí en la tablet a ver la exclamación hacia abajo aquí ah vale yo voy a poner el comando que ayer Zpro creó un comando y aquí podéis ver las jugadoras que jugarán el torneo del 5 de marzo y así podéis ver quiénes juegan que son... que es la foto que quería mostrar ayer muy bien ya está, simplemente era eso si le dais al enlace podéis ver las jugadoras que jugarán pero aquí tiene una pregunta una pregunta Bebo si a un nivel más bajo nos sentimos cómodos jugando una abertura que conocemos ¿no es mejor jugarla siempre y procurar perfeccionarnos en ella? en vez de aprender muchas otras pues las richapelas no podría estar más de acuerdo con eso hay que persistir en tus aberturas y a poder ser nunca cambiarlas una vez encuentras una abertura bueno a ver, nunca, nunca no, no, pero digo que si encuentras una abertura que es de tu estilo lo difícil es encontrar una en la que estés a gusto ¿no? yo esto lo veo un poco como el aprendizaje en sí por ejemplo de un niño que por ejemplo un juego determinado ¿no? antes de cambiarle las normas al juego tiene que jugar muchas veces ¿no? para entenderlo, afianzarlo y luego ya una vez lo entiende quizá lo puede cambiar ¿no? bueno, es que al final pero el aprendizaje siempre necesita de un pequeño de asentamiento tu ajedrez se va a construir sobre tu repertorio ¿no? tú según el repertorio que tengas pues vas a llegar a unas posiciones y lo ideal es que profundices en esas posiciones y te acostumbres a ellas ¿no? y cuantos más trucos tácticos sepas de tu abertura cuantos más planes de medio juego sepas sobre ella cuantas más transiciones a qué finales llegan todo eso al final se trata de profundizar en tus aberturas y lo mejor es lo que dices centrarte centrarte en tus aberturas y procurar no cambiar demasiado ¿vale? si en un momento dado te sientes muy incómodo ya sí que cambias pero mientras tanto hay que profundizar ¿no? sobre las aberturas y es que es muy personal ¿no? lo de las aberturas es muy personal porque se trata un poquito de estilos ¿no? de encontrar una abertura que se adapte con la que estés a gusto a tu estilo y eso es complicado ¿no? al final bueno pues vamos a ver cuatro posiciones para hablar de los movimientos forzados ¿vale? y esto va a ser como un examen ¿vale? te vamos a hacer aquí un examencillo ¿vale? si haces las cuatro un sobresaliente si haces dos te vamos a dejar en un aprobado y si aciertas tres un notable ¿vale? ok si suspendes para suspender tienes que fallar tres o más ok bueno pues lo que... tenemos aquí una posición ¿no? y lo que hemos dicho ¿no? como seres humanos nosotros queremos siempre aplicar el método de jaques, capturas y amenazas ¿vale? y lo que tenemos que conseguir es entrenar ¿no? este concepto y esto se entrena resolviendo problemas de táctica ¿vale? cuando nosotros vayamos a resolver problemas de táctica es importante intentar de un golpe de vista pensar todos los jaques todas las capturas y todas las amenazas que hay en la posición ¿vale? y cuanto más lo entrenemos más rápido ¿de los libros? sí cuanto más lo entrenemos más rápido lo veremos cuanto más lo entrenemos y la cosa es que luego a la hora de calcular hay que empezar por las jugadas más forzadas ¿vale? a la hora de empezar a calcular no empezamos a calcular por una amenaza ni empezamos a calcular por una captura ¿vale? primero siempre hay que darle prioridad a los jaques creo que la he visto ¿vale? y en caso de que tengamos muchos jaques como es esta posición que tenemos un jaque por aquí otro jaque por acá no sé bueno aquí nos dejamos la dama ¿no? pero cuando tenemos muchos jaques la experiencia y nuestra intuición ¿no? nos tiene que decir cuáles son los jaques como más peligrosos ¿no? intentar empezar a calcular que restrinja más casillas ¿no? sí sí bueno los más peligrosos el ¿vale? más o menos eso nos lo dirá la experiencia y la intuición a medida que lo vayamos entrenando y bueno ¿cómo lo veis esta posición? a ver ¿quién esta posición la vimos el jueves pasado ¿vale? esta posición es la partida que vimos el jueves pasado entre en bueno Lasker con piezas negras y Pillsbury con con piezas blancas que estuvimos hablando de estos dos jugadores y vimos esta partida así que en verdad por el que viera la por el que viera la partida esta debería ser fácil ¿cómo lo tienes aquí? puedes ir comentando lo que piensas a ver estoy calculando dama c3 jaque muy bien rey a4 esta sería la más forzada dama c3 jaque rey a4 única rey a4 calculando b5 con el peón muy bien una vez hacemos un jaque y el rey pues tenemos que intentar buscar otra jugada forzada y la siguiente jugada forzada sería el jaque de peón peón b4 ¿cómo continúa? a ver el rey puede comer el rey no puede no puede hacer otra cosa que no sea comerse el peón básicamente ¿no? o sea rey rey de a4 lo he dicho al revés rey por b5 ¿no? rey por b5 y ahora tenemos que imaginaros el rey en b5 la dama c3 y buscar más jaques en esa posición un momento por fin ah vale otra vez dama c4 ¿no? jaque exacto dama c4 jaque volvemos con la dama c4 el rey solo tiene una casilla ¿dónde va? el rey dejame un momento tendría que ir a a6 a no no espérate a b6 no el rey está aquí en b5 en b6 está controlada por el peón ah vale solo tiene una casilla solo tiene una casilla que es a5 vale y ¿cómo lo rematamos? el rey en a5 vale la dama ha vuelto aquí la dama está en c4 el rey está con el alfil exacto y con el alfil alfil de 8 le damos la estocada vale o sea que la secuencia todo movimientos forzados vale que son que hemos dicho que son los primeros que tenemos que calcular siempre en cualquier posición vale todo esto es forzado aquí el rey solo tiene una casilla es la que me ha costado ver a5 y aquí pues el alfil por d8 se puede tapar de dama pero le podemos dar mate tanto con el peón como con el alfil porque la dama le está quitando todas las casillas vale pues esta Pillsbury no lo vio ¿no? porque esta posición viene de aquí de un sacrificio de torre tiene digamos que el asker aquí sacrificó la torre sabiendo que era mate en 5 ¿no? y Pillsbury no lo vio se comió la torre ¿os acordáis de este? y se quedó en mate de este mate los que estuvisteis el jueves viendo la partida y mago tipo creo que estabas por ahí bueno ahora vamos a ver otro ejemplo vale de jugada forzada también estaba y nefable chest también creo que estaba vamos a ver otro ejemplo y esto es una partida real que se jugó este fin de semana en el por equipos que yo estaba y esta partida la jugaron Salva con piezas blancas contra Braytan con piezas negras madre mía y los tenía al lado yo estaba jugando mi partida y yo estaba mirando esta partida y los tenía al lado a mi derecha vamos mesa con mesa y la quiero traer de ejemplo porque bueno esto se supone que es una escandinava donde Salva avanza vale no quiere tomar ahí y él quiere transponer como a posiciones de gambito de rey con F4 que él juega vamos a pasar a los primeros movimientos así un poquito rápido este caballo sale por aquí para venir a a F5 que es la casilla donde puede ir enroque un poco de desarrollo C3 preparando D4 enroque corto ya viene el D4 vale aquí estos peones restringen mucho las piezas negras ¿quién ganó? Brian ¿vale? y aquí el caballo se come el peón ¿vale? y la idea de de Brian es que después de comerse clava este caballo ¿vale? a ver cómo ves esta posición ¿no? aquí digamos que las negras han sacrificado un caballo con la idea de clavarlo ¿vale? lo desclava con el alfil y comérselo digamos clavarlo y comérselo a continuación ¿no? ¿pero ahora se hace alfil E3? vale si hace alfil E3 lo desclava pero vendría presión ¿vale? vendría más presión con Db6 vale aquí vale Db3 es la jugada que es la jugada que hizo salva en partida que es un error ¿vale? joder pues yo la veré esta es la jugada que todo el mundo que todos haríamos en plan bueno tengo el caballo clavado me lo van a comer quiero desclavarlo con alfil E3 ¿no? pero bueno si seguimos un poco lo que estamos comentando nosotros de seguir el orden de ordenar el pensamiento en estos 5 pasos profilaxis ¿vale? profilaxis vemos las intenciones que hay que pensar más movimientos forzados ¿no? de todo con ese remate de alfil le va a salir mal a las negras aquí digamos que la partida continúa así ¿no? alfil E3 dama por aquí y se cambiaron y digamos que las negras recuperaron la pieza y esto es ligera ventaja negra ¿vale? las negras consiguieron recuperar su pieza pero realmente aquí las blancas tenían un jugador ¿no? a ver vamos a ver en esta posición las blancas que podrían hacer si hubieran seguido este modelo ¿no? de después de la profilaxis mira los movimientos forzados a ver qué jugadas qué jugadas se te ocurren en la posición hay que entender eso ¿no? hay que entender que las negras están con pieza de menos y que cuentan las negras cuentan con recuperar una pieza ahora sí lo del remate de alfil luego lo pensáis en el magotipo que es la partida anterior bueno aquí en el chat alguien alguien la tiene la jugada de las blancas que que juegan aquí las blancas para mantener su pieza de ventaja hay que afinar tienes la idea de magotipo pero hay que afinar un poco más hay que afinar un poco más porque después de dama h5 es que yo lo estaba pensando que amenaza mate en h7 pero por ejemplo ahí puedo hacer g6 ¿no? por ejemplo digamos que si hacéis esta jugadita dama h5 simplemente me escondo ¿no? simplemente me escondo y y has perdido una pieza con blancas y puede que te caiga otra ¿no? ahora puede que te caiga el caballo esa no puede ser a ver vete para atrás yo también la estaba calculando y me hago tipo pero vale otra cosa otra cosa que nos tenemos que preguntar que veremos más adelante es qué piezas qué piezas indefensas tiene nuestro rival ¿vale? si nos hacemos esa pregunta que luego lo veremos exacto ahí Zpro le está dando Zpro le está dando ¿cuál es la pieza indefensa de las negras aquí en esta posición? el alfil exacto este alfil de c5 está indefenso ¿y? bueno pues tenemos un movimiento forzado con alfil h7 sí tenemos un alfil indefenso vale aquí hay que empezar digamos que los ingredientes hay que verlos ¿no? digamos tenemos aquí un jaque tenemos un alfil indefenso si no tenemos en cuenta los ingredientes es imposible que nos salga la jugada pues Zpro estaba comentando que esta partida es de dama c2 la jugaron al lado mía en el por equipos este fin de semana ah alfil por alfil por y dama c2 rey por y ahora tenemos el rey débil el alfil indefenso que fácil era dama c2 o sea en el fondo era fácil la combinación muy bonita la verdad vale y aquí simplemente esto no es bueno esto es pieza de menos y algo más ¿no? porque pieza de menos ventajita de espacio las blancas aquí están muy bien ¿no? aquí están muy muy bien con muchos planes estábamos ahí con el sacrificio pero pero esta era sencilla elegante directa y había que hacerla vale vosotros estabais viendo en atacar al rey y y hay que mirar esto es medio punto hay que mirar las piecitas indefensas esto es medio punto está bien te quedabas perdida en un examen esto puntúa te quedabas te quedabas totalmente perdida o sea con dama c5 ahí te quedas perdida esto aquí bueno pero el sacrificio o sea el saque de alfil lo habíamos visto luego un mago tipo decía de continuar con torre con torre f3 ¿no? pero yo odio los profes que no que no te daban ni una décima cuando cuando ponías algo ¿sabes? solo por rellenar el examen te tenía que poner algo bueno pues eso la cuestión es que los hakes, capturas y amenazas hay que tenerlos digamos que es algo que tenemos que tener controlado durante toda la partida incluso en la en la propia abertura si hay hakes, capturas y amenazas cualquier movimiento forzado es algo que tenemos que estar continuamente buscando en nuestras partidas ¿vale? y cada vez que nos toque mover hay que mirarlo es una prioridad ¿vale? primero primero profilaxis ver que intenciones tiene nuestro rival que no te den mate en uno y segundo paso movimientos forzados ¿vale? esos dos pasos tienen que ser sagrados y para jugar blitz esos dos pasos con esos dos pasos se juega blitz por ejemplo muy bien alabados sean los ya bueno vamos a ver vamos a ver la cuarta posición vamos a ver aquí vamos a darle vamos a darle la vuelta al tablero ¿vale? negras las blancas acaban de comerse las blancas acaban de comerse este caballito y bueno tenemos aquí una posición donde las blancas tienen un peón muy peligroso un d7 que nos amenaza comer la torre ¿vale? más o menos dos torres pareja de torres alfil estamos igual de material lo que bueno tiene más peones las blancas ya lo he visto esto es un patrón de mate ¿no? esto es un patrón de mate eh bueno aquí lo que quiero decir es que exacto que tú cada vez que tengo que jugar tienes que intentar pensar todas las todos los hacks capturas de amenazas que tengas y y para resolver estos problemas tal pues tienes que darle prioridad a los hakes ¿no? ya ya lo he visto ¿cómo sería? sacrificio de dama ¿no? en h2 muy bien muy bien sierra sacrificio de dama en h2 torre por o sea acabáis oídos torre por torre por ahí rey por torre h8 exacto vale y ahora vamos a aprovechar la potencia de Stalfil con la debilidad de las casillas blancas del enroque y para darle mate ¿vale? y bueno se puede cubrir de dama y alfil pero tú sigues haciéndolo sí se podría cubrir un poco pero rey g2 g1 y mate en h1 vale perfecto perfecto esto lo has visto sencillo ¿no? vale es que como estos me ponen en táctica vamos a ver la última la última posición de hoy ¿vale? ya para no me encanta cuando me refuerzan positivamente ¿vale? esta posición intenta comentarla un poco en voz alta lo que piensas en plan a ver cómo buscas los hakes dime qué hakes encuentras qué capturas encuentras qué amenazas ves dímelo todo dímelo todo hake de caballo en e7 hake de caballo en e7 con captura incluida así que sería uno de los primeros movimientos que tendríamos que calcular este ¿qué más ves? a ver ¿qué jugadas más ves forzadas? y bueno y hay hake de dama habría hake en f7 y en h7 vale son dos hakes igualmente que hay todos son hakes que bueno no parecen buenos pero la dama también tiene por ejemplo en g4 aquí hay otro hake ¿vale? sí el caballo aquí en f6 hay otro hake sí ¿vale? ¿capturas? ¿ves alguna captura? pues caballo por vale esta captura que hemos dicho ¿vale? y estas dos capturas sí ¿vale? ¿amenazas? ¿ves alguna amenaza en la posición? ¿en plan qué? pues por ejemplo alfil de 3 amenazo mate muy bien esto sería una amenaza vale pues habiendo todo esto habiendo visto todas las jugadas forzadas elige campeona ahora para elegir tendríamos que empezar a calcular por las más forzadas ¿no? intentar primero todo ver qué pasa con este con este caballo por que después de dama por parece que no hay nada ¿no? parece que después de dama por no hay nada este hacke de aquí de dama el rey se tiene que el rey se tiene que mover no me deja H8 sí no me deja hacerlo pero bueno pues pero bueno incluso se podría tapar con hacke ¿no? con alfil G5 al mismo tiempo que nos da hacke porque está defendido por la dama pero deja deja que lo averiguo yo entonces vamos descartando hackees ¿vale? una vez descarta los hackees te vas a las capturas ¿vale? sería el siguiente paso y todo esto tiene que ser intuitivo ¿vale? porque si tienes muchos hackees tu intuición y tu experiencia te tiene que decir cuáles son los los más peligrosos ¿no? o cuáles vale más la pena calcular primero que otros y exacto Kailash esa es la solución del problema joder y cuando los hackees y las capturas no funcionan pues vamos a las amenazas es que alfil G3 a mi me ha molado desde el principio la verdad exacto y porque para defenderlo es que ¿cómo defiendes eso? para defenderlo y vemos que alfil G3 pues es una amenaza durísima que no se puede defender porque estamos atacando esto es una posición típica que cuando hay alfiles de diferente color realmente es como si estuviéramos atacando con pieza de más porque este alfil de casillas negras nunca va a poder nunca va a poder defender las casillas blancas tampoco hay caballito exacto los peones no no intentan de ninguna manera y eso que estas posiciones con estas posiciones de medio juego con alfiles de diferente color son peligrosísimas para en posiciones de ataque ¿no? porque realmente el bando que ataca ataca con pieza de más o sea pieza de más literalmente atacando es esto y claro las negras no pueden no pueden defender H7 imaginemos que dan este jaque bueno si si comes si comes quizás le das la opción le das la opción a a molestarte ¿vale? ¿qué jugada puedes hacer? te escondes con el rey en B1 exacto vale la fina es poner el rey en casilla blanca y en la casilla blanca está el fil nunca nos va a hacer nada este rey bloquea el avance del peón y ahora estamos en las mismas estamos amenazando mate y en caso de que se aparte la torre para esconderse de mate del mate en 1 volvemos a tener mate en 1 arriba en H8 exacto vale pues bueno esto realmente es una lección muy sencilla de de jugadas forzadas pero se ha se ha quedado congelado se nos ve claro si no es que a veces se queda cortado se corta pues a mimir que no te ha sacado 5 bueno pues un aprobado un aprobado rascado ¿no? has hecho 2 un 5-25 hombre un suficiente un suficiente elegantemente